Como todo empieza, todo acaba. El reinado de muchas de las autoridades municipales va terminando. Es así que a menos de un mes de culminar la gestión del CIDE Chamorro Balbín, habló sobre los aciertos de su gestión a pesar de haber sido duramente cuestionado por el emblemático proyecto del Parque Constitución que desató la molestia de los huancainos. Entre la lista de obras más destacadas durante su mandato, detalló el siguiente rol. La planta de tratamiento de residuos sólidos que está en la recta final, que creo que es una de las obras más importantes de nuestra gestión municipal, más de 50 kilómetros de pavimentación de calles, la mitad de las cuales está en la ciudad de Huancayo y la mitad en los distritos. Tenemos el puente incontrastable, que conecta con el tambo. El sábado inauguró el puente Domingo Sabio y aparte hemos construido también el puente Los Incas sobre el río Chanchas para conectar Huancán y Huayucachi por la parte oeste. Pero en este paquete de obras que refiere el edil no todo sería color de rosa, pues la obra de la planta de tratamiento de residuos sólidos, según el concejal Leonid Manrique, ésta tiene las siguientes observaciones. El gerente ha manifestado que incluso recién están tomando las decisiones para la contratación de dos personales técnicos del extranjero para que puedan realizar y hacer la instalación de la planta de tratamiento de residuos sólidos en Tirana Pampa. Pero sí lo que nos ha llamado poderosamente la atención es el tema del presupuesto, porque cabe recalcar que el año pasado cuando se aprobó para la ejecución de esta obra, el monto presupuestal estaba asignado de 8.700.000 soles, pero ayer el gerente ha manifestado que la obra en sí, de acuerdo a la culminación y entrega de la obra, estaría superando más de 10 millones. Como refiere el regidor, aún no se tendría ni siquiera claro de qué partida habría salido el adicional de un millón de soles para la planta de tratamiento. Lo que estamos haciendo en este momento, lo que estamos haciendo en este momento es ensanchar la carretera, ampliar la carretera para trasladar las maquinarias, y para probar necesitamos que esté concluido el sistema de media tensión, que es lo que les estaba comentando. La cobertura está lista, las tres plataformas con geomembrana también están listas, uno de los pozos delixiviados también, hay otros espacios que igualmente se ha avanzado. Sin embargo, el alcalde manifestó que los regidores no tienen facultades administrativas, por lo que ellos no tendrían por qué realizar su aprobación. Asimismo, Huancayo se encuentra próximo a cumplir 154 años de creación como provincia, y Chamorro recalcó que dentro de su gestión se disminuyó la tasa de delincuencia con las cámaras de videovigilancia. En los aportes de nuestra gestión está el moderno sistema de videovigilancia, para poder encarar con mayor eficiencia y eficacia el tema de la inseguridad ciudadana. En tanto, detalló cuáles son las características de este sistema de videovigilancia, y sobre una próxima implementación de 35 equipos de seguridad más. El sistema de videovigilancia tiene coquitos de fibra óptica que se ha atendido en toda la ciudad, por ahora 50 cámaras de videovigilancia, 7 puestos de auxilio, rápido, conectados, 3 camionetas, y ahora estamos ya en proceso para implementar la segunda etapa del sistema de videovigilancia con más de 35 cámaras más. Asimismo, recordemos que hace algunos días el regidor Leonid Manrique realizó otras observaciones de otras obras. Así que del todo bueno no parece esta gestión, y como todos los que ya se van, tendrán que rendir las obras a la población.